Esta es la historia de una diosa como nunca hubo ninguna Corría al arte en su mirada de color verde aceituna De padre moro y de mujer cristiana, con piel de reina y cuerpo de sultana Movía sus manos como una gitana y su enrujo te robaba el alma Cuentan que hubo muchos que intentaron conquistarla Y otros tantos se quedaron hechizados solo con mirarla Aunque hace tiempo no había vuelto a verla, yo sé que ella no es una leyenda Y sé muy bien dónde puedo encontrarla, a esa que todos llamaban Al-Andalus, Al-Andalus, llevo tu nombre de norte a sur Al-Andalus, eres la luz que deja ciego el que te dirá Al-Andalus, Al-Andalus, grito tu nombre en la bolsa y tú Eres la sello Al-Andalus, estoy soñando con hacerte mía Dicen que la vieron paseando por la alhambra Y que en la ría de Huelva se la apó la cara Luego, que si en la girada la oyeron cantando camino a caer Y una malagueña le contó que la buscaba Y en la cordobesa confundí con su mirada En Cádiz supe que yo la quería Y en Almería yo la hice mía Ahora sé dónde puedo encontrarla A la que todos llamarán Al-Andalus, Al-Andalus, llevo tu nombre de norte a sur Al-Andalus, eres la luz que deja ciego el que te dirá Al-Andalus, Al-Andalus, grito tu nombre en la bolsa y tú Eres la sello Al-Andalus, estoy soñando con hacerte mía Al-Andalus, me vuelve loco Dame tu cielo pero poco a poco Al-Andalus, me vuelve loco Dame tu cielo pero poco a poco Al-Andalus, me vuelve loco Dame tu cielo pero poco a poco Al-Andalus, me vuelve loco Dame tu cielo pero poco a poco Al-Andalus, Al-Andalus Al andaluz, eres la luz, que deja ciego el que te mira Al andaluz, al andaluz, que es tu nombre en la multitud Eres taseo, al andaluz, y las fronteras va a ser que brilla Al andaluz Al andaluz, me vuelve loca, dame tu cielo, pero poco a poco Al andaluz, me vuelve loca, dame tu cielo, pero poco a poco Era una tarde de verano, anochecía en la ciudad Entre el famenco, el vino tinto y una canción de serrano Me hechizó aquella mirada, llena de alma y picardía La alegría de su cuerpo despertaba un huracán Como una flecha aquí en mi pecho, quedó grabado su misterio El conjuro de sus besos, entendió la tentación Dime, gitana, ¿dónde fuiste? Te he perdido en este sueño, y hasta el día en que te encuentre Me irresisto a despertar Por ti, por el deseo abandonado en esta piel Juro que algún día yo te encontraré Como olvidar, tus ojos verdes es veranda Que me robaron hasta el alma Que me han dejado el corazón en soledad Como olvidar, aquel encanto de sirena Que ahora corre por mis penas Y me puede enverenar Como olvidar Como una flecha aquí en mi pecho, quedó grabado su misterio El conjuro de sus besos, entendió la tentación Dime, gitana, ¿dónde fuiste? Quedé perdido en este sueño, y hasta el día en que te encuentre Me irresisto a despertar Por ti, por el deseo abandonado en esta piel Juro que algún día yo te encontraré Como olvidar, tus ojos verdes es veranda Que me robaron hasta el alma Que me han dejado el corazón en soledad Como olvidar, volviendo de sirena Que ahora corre por mis penas Y me puede envenenar Como olvidar, tus ojos verdes es veranda Que me robaron hasta el alma Que me han dejado el corazón en soledad Como olvidar, por el mundo de sirena Que ahora corre por mis penas Y me puede envenenar Por ti, por el deseo abandonado en esta piel Juro que algún día yo te encontraré ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Cómo olvidarte! ¡Sí! Como olvidarte Esa mirada triste que embrujó mi corazón Como olvidarte Si te quitan, estoy partiendo la razón Como olvidarte Hey mami, mami, mira que te quiero porque tú me haces feliz Como olvidarte Mira, mira, mira como suena, suena, suena mi corazoncito Como olvidarte Pero mira como mames tu cabela, como tu buena pina estoy muriendo Como olvidarte Hey, hey, mira que te quiero porque tú me haces feliz Como olvidarte Como olvidarte Tus ojos verdes, esmeralda Que me robaron hasta el alma Que me han dejado el corazón de mi soledad Como olvidarte Aquel encanto de sirena que ahora corre por mis penas Y me puede envenenar Como olvidar Como olvidarte ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!